Si yo No tengo amor Yo nada soy Señor Si yo No tengo amor Yo nada soy Señor El amor es comprensivo El amor es servicial El amor no tiene envidia El amor no puso el mal Si yo No tengo amor Yo nada soy Señor Si yo No tengo amor Yo nada soy Señor El amor nunca se irrita El amor no es descortés El amor no es egoísta El amor nunca es suave Si yo No tengo amor Yo nada soy Señor Si yo No tengo amor Yo nada soy Señor El amor disculpa todo El amor es caridad No se alegra de lo injusto Solo goce en la verdad Si yo No tengo amor Yo nada soy Señor Si yo No tengo amor Yo nada soy Señor El amor no es amor El amor no es amor El amor no es amor Yo nada no es amor El amor no es amor El amor es siempre fiel Si yo No tengo amor Yo nada soy Señor Yo nada soy Señor Si yo No tengo amor Yo nada soy Señor Nuestra fe, nuestra esperanza Frente a Dios terminará El amor es algo eterno No nunca nunca pasará Si yo No tengo amor Yo nada soy Señor Si yo No tengo amor Yo nada soy Señor No nunca pasará Si yo